Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos Estamos en una nueva edición del Diario de Turismo 17.5 minutos Hacemos el programa en vivo como cada semana de manera remota aquí en Ecomedios AM1220 estamos hasta la hora 18 con lo más destacado de la actividad turística con toda la información y también todo lo que va aconteciendo en esta posibilidad de abrir todo lo que está relacionado con el turismo en poco tiempo más alrededor del mundo y después de estar pasando esta pandemia. Empezamos el programa de esta forma. En el Diario de Turismo te contamos las noticias destacadas de la semana Primero que nada felicitamos a Gerardo saludamos a Gerardo y a Javier por el día del operador técnico que fue hace un par de días como siempre son una gran ayuda para nosotros en nuestro programa Gerardo que nos pone al aire en cada emisión Vamos con las informaciones de la semana Salta trabaja para restablecer el turismo interno a partir del primero de junio lo anunció ayer el gobernador Gustavo Sáenz se avanza para reestablecer el turismo interno permitiendo a salteños recorrer la provincia alivianando la situación de uno de los sectores más afectados por la pandemia post-COVID 2019 Latam Airlines y sus filiales de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos han acogido a una protección voluntaria bajo el proceso de reorganización financiera del capítulo 11 de los Estados Unidos las filiales de Latam en Argentina, Brasil y Paraguay no están incluidas en esta solicitud el grupo Cueto y Qatar Airways comprometieron 900 millones de dólares en financiamiento adicional Latam Airlines Group y sus filiales continuarán volando sin ningún impacto en las operaciones de transporte de pasajeros o carga así como las reservas los vouchers o el programa de millas de la Tampas Radisson Hotel Group anunció la firma de Radisson Blue Resort and Residence de Punta Cana en República Dominicana ubicado en la hermosa playa de Cabeza del Toro el resort estará a 10 minutos del centro de la ciudad y del aeropuerto internacional de Punta Cana contará con 164 habitaciones distribuidas en 12 edificios se espera que el complejo abra en el último trimestre de este año 2020 Barcelos Hotel Group lanza su nueva web para mejorar la experiencia de sus clientes con una navegación personalizada la compañía hotelera tiene el objetivo de que el 80% de las reservas del grupo lleguen a través de la plataforma en un plazo de 5 años la nueva web desarrollada con las más avanzadas tecnologías en este caso permite una navegación más sencilla e intuitiva mejorando los tiempos de carga con el acompañamiento del ministerio de turismo y deportes el consejo federal de turismo la fedecatur y el programa aerolíneas vacaciones la cámara argentina de turismo lanzó ampliar destinos una iniciativa que suma presentaciones capacitaciones y un encuentro de comercialización virtual para las empresas del sector el objetivo es recomponer la cadena de comercialización y potenciar la promoción de productos y servicios turísticos nacionales estamos en el diario de turismo recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook nos pueden encontrar como el diario de turismo uno en instagram como el diario de turismo y también nos pueden seguir en twitter diario de turismo de solamente la letra vamos a la primera de las notas que tenemos preparadas para el programa de hoy nos vamos a república dominicana recién hablábamos teníamos una información relacionada con el destino vamos a estar hablando con santiago ribera director general del área de república dominicana en meliá hotel international que nos cuenta la actualidad del hotel de los distintos hoteles del destino y también como se están preparando para el regreso lo escuchamos estamos en el diario de turismo y es un gusto para nosotros siempre poder conversar con santiago rivera director de meliá hotel internacional en república dominicana a quien le agradecemos el contacto hola como estas francisco un saludo a todos los oyentes a tus fieles oyentes y nada como siempre un placer hablar contigo y hablar con mis hermanos argentinos muchas gracias francisco nos gusta siempre estar conversando con vos y hablando de todo el desarrollo que viene realizando meliá en república dominicana hace pocos meses este nuevo cargo en un tiempo que no no es el mejor pero bueno felicitaciones por la nueva responsabilidad y el nuevo trabajo muchas gracias francisco como tú bien dices no ha sido el mejor bautismo pero bueno de todo lo positivo de todo hay que tomar algo positivo y como decía creo que era Winston Churchill decía que toca ser optimista porque cualquier otra cosa no merece la pena o algo así totalmente y hablando de los hoteles de meliá en república dominicana tienen un porfolio bien amplio segmentado digamos por familias por adultos nosotros hemos conocido el año pasado dos hoteles de la cadena y realmente es muy bueno el trabajo que vienen realizando allí si bueno realmente bueno mi nombramiento fue el 15 de enero entre unas cosas y otras nos metimos en esta crisis pero pero si el objetivo en este caso de meliá hoteles internacional era que se reinventa en república dominicana nuestro objetivo es el de potenciar sinergias en nuestro negocio en punta cana buscando una mayor transversalidad y agilidad y así como la simplificación en algunos procesos y alcanzar la mayor eficiencia en nuestra operativa durante todo este año queríamos hacer algunos reajustes necesarios a fin de mejorar la experiencia del cliente que en definitiva es el gran objetivo de nuestro negocio y bueno en esto estábamos realmente nos ha agarrado esta crisis de por medio pero en el momento que hemos sanado los hoteles que fue sobre el 20 21 de marzo ya hemos ido pues trabajando en el día más uno como le llamamos y reorganizar un poco como te comentaba antes un poquito nuestra nuestra preparación y hacerla más eficiente y obviamente cohesionar mucho nuestros hoteles trabajándolo mucho con nuestros resorts los casinos que tenemos los tres campos de golf la plaza comercial etcétera etcétera eso es lo que estamos haciendo y esto nos si algo vino bien esta crisis porque obviamente decir algo positivo no es bueno pero sí que hemos tenido tiempo a parar de pensar y en este ras del día a día obtener lo que muchas veces no te dejan ni pensar cinco minutos en la estrategia pues ahora sí que lo hacemos y estamos trabajando para volver más fuertes y mejores en este caso el año pasado ya habíamos visto algunas de las mejoras de los hoteles y estaban en proceso de ampliar y de renovar otras propiedades ¿cómo están trabajando en este momento con este cambio de paradigma que se genera en el turismo con el tema de los protocolos ¿cómo lo vienen pensando a partir de este día más uno? sí bueno como tú bien comentabas nosotros llevamos un poco la sangre en el ADN este tema disruptivo y de estar siempre cuestionándonos todo e intentando ser pues diferenciándonos y cada vez dando al cliente algo más de experiencia a finales de 2018 terminamos una inversión muy importante en los dos hoteles de marca Meliá que contamos en Punta Cana y de esta manera tenemos en Meliá Punta Cana Beach solamente para adultos y un hotel totalmente renovado y con cuestionantes nuevos y además y creo que va a ser algo firmemente que seamos una referencia en el país porque hemos hecho un plan de wellness en todo el hotel donde hemos recién inaugurado un bellísimo spa con nuestra propia marca y spa con los últimos avances tecnológicos donde usamos solo productos orgánicos y sostenibles sin 100% dominicanos y asimismo el hotel ofrece una experiencia única en la zona alrededor del bienestar donde se pueden hacer actividades de yoga meditación gastronomía saludable planes de detox parte de un espacio natural de más de medio millón de metros cuadrados y tenemos una experiencia única en un hotel único y bueno tú lo has podido ver y bueno lo que estabas comentando antes ya viniendo al tema del COVID nosotros acabamos de sacar y de presentar nuestros protocolos que se llaman Stay Safe with Meliá y y están acreditados por Mucuro Veritas que obviamente es prestigioso a nivel internacional y bueno es un programa de transformación de la experiencia del cliente en el contexto COVID y en esto estamos trabajando día a día duramente y bueno obviamente es un contexto donde tenemos que conseguir la máxima seguridad de colaboradores clientes locales y hacer sentirse los sentidos iguales nuestros proveedores etcétera y obviamente aminorar o reducir el contacto las interacciones con el cliente optimizar procesos operativos que lo he comentado un poquito antes desarrollar nuestras marcas y hacer un customer journey un viaje un mapa del viajero donde en cada momento estamos dictaminados lo que vamos a hacer y como lo vamos a hacer va a haber un ambasador un embajador COVID-19 en cada una de nuestras propiedades pero bueno al final tampoco tenemos que olvidarnos de lo que somos que somos turismo que somos hotelería que somos latinos también por el tema del contacto y del financiamiento social no podemos perder también no podemos perder esta imagen esta promesa de marca que nosotros tenemos y oye tampoco si me lo permites no me imagino el hotel abierto como si fuese Chernobyl o sea así que obviamente con protocolos con todos sus temas sanitarios pero obviamente también el cliente que creo que se arriesgue también a viajar pues en este caso tendremos que darle un servicio y una experiencia estoy convencido de que digamos esto es un tiempo de adaptación a toda esta nueva situación y en poco tiempo más se va a estar normalizando y vamos a seguir disfrutando el turismo de la mejor manera y aprovechando cada una de las experiencias que Melia ofrece en sus hoteles claro es correcto lo que comentas y bueno es un momento difícil también es un momento de una ambigüedad y de una incertidumbre insólita dentro de no solo del turismo sino dentro de de lo que es el panorama mundial y global y nos tenemos que atener a ciertas pues estructuras nuevas y normas nuevas Bueno hay que pasar este momento y seguramente en pocos meses vamos a estar hablando y y comentando la la llegada de muchos turistas a a República Dominicana que bueno va a abrir las fronteras los primeros días de de julio eso es lo que está lo que está estimado seguramente va a ser en en distintas fases es Santiago un placer como siempre estar conversando con vos esperamos prontamente volvernos a encontrar ya sea en República Dominicana o aquí en Buenos Aires este disfrutando un poco de buen fútbol Exactamente muchas gracias Francisco tengo muchas ganas tengo muchas ganas también de que de que volvamos a la realidad de que tú sabes que los hoteleros fuera de los hoteles nos sentimos como un autobús y y bueno tenemos ganas de que de ver a los turistas de dar ese servicio de esa experiencia que es con lo que nosotros vivimos de nuestros clientes y también tengo ganas de viajar y de tomar un buen de tomar un buen asado en Argentina y para disfrutar del fútbol que sabes que me soy apasionado Un abrazo grande y muchísimas gracias Un abrazo Francisco muchas gracias carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales viví la experiencia UCES www.uces.edu.ar El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos Viaja Mañana Conchevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribirnos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestad y República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestad Hoteles and Resorts hagan mejor de lo que cuentan Gran Hotel Paraná máximo confort y la mejor ubicación de la ciudad en pleno microcentro corazón de la actividad comercial y turística restaurant La Forchette alta cocina mediterránea regional pescados de río salones de reuniones wifi de alta velocidad en todo el hotel gimnasio pilates habitaciones con todo el confort totalmente remodeladas TV Smart y nuestra característica excelente atención Urquiza 976 Paraná entre ríos Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Vamos a viajar nuevamente a ciudad de Merlo Villa de Merlo tuvimos el placer de contar con el intendente Juan Álvarez Pintos en el programa 300 cuando vino aquí a Buenos Aires y participó del programa y ahora tenemos la posibilidad de volver a hablar con él de todo lo que se viene desarrollando en este tiempo de Merlo y todo lo que se viene a nivel turístico Juan, ¿cómo estás? Francisco, ¿cómo andamos? Buenas tardes Buenas tardes Gracias por la comunicación Por favor, muchas gracias por atendernos En poco tiempo como intendente de la ciudad han tenido que trabajar de manera intensa con toda esta situación Sí, sí Bueno, han sido han sido meses muy, muy intensos con mucho trabajo Bueno, tengamos que tengamos en cuenta que asumimos el 10 de diciembre en un lugar turístico donde inmediatamente hay que promocionar el lugar hacer la apertura de temporada los festivales Bueno, hemos tenido meses bastante intensos y a esa intensidad se le sumó se le sumó esta pandemia que nadie la esperaba Pero bien, bueno hemos venido hemos venido sobrellevando bien la situación tomando buenas decisiones este siempre pensando en el destino en cuidar la salud de los vecinos muy intensos con muchas actividades de promoción por supuesto porque nosotros vivimos de turismo y siempre lo más importante es tratar de demostrarle a todo el país las cosas lindas que tenemos en Merlo para venir a disfrutar desde lo paisajístico desde lo natural desde nuestro arroyo desde los servicios ¿no? nuestra infraestructura nuestra gastronomía el servicio en general la alternativa que es muy bueno y ahora sin duda que también vamos a estar ofreciendo un cuidado a la gente especial ¿no? en base a este a este estatus sanitario que tenemos en donde bueno hoy por hoy no hay no hay no ha habido casos de coronavirus en Merlo que eso ha fruto también ha sido fruto de todas las responsabilidades y el cuidado que hemos tenido las medidas que hemos tomado previo a la cuarentena durante la cuarentena y bueno el turista va a sentir que como hoy hemos cuidado a los vecinos también lo vamos a cuidar a él cuando venga a visitar por aquí ¿no? totalmente ahora queda parece tan lejos todo el gran trabajo que habían hecho de promoción durante el verano a partir del mes de diciembre y que estuvieron en Paraná estuvieron en Villa Carlos Paz en distintos lugares lo hemos tenido a Javier Padernera contándonos aquí en el micrófono del Día de Turismo todo el trabajo que vinieron realizando ahora con todo este tema de la pandemia tengo digamos la sensación de que se adelantaron a la situación estuvieron un paso adelante eso generó la posibilidad de proteger no solo al digamos al habitante de Villa de Merlo sino que han tenido un análisis muy especial con los adultos mayores con las embarazadas con la geolocalización que realizaron y eso se está viendo de los frutos en este momento bueno sí ha sido ha sido fundamental miren cuando cuando a nivel mundial se declaró la pandemia este todos los gobiernos estaban a la espera a ver que que se hacía y en la Villa de Merlo lo primero que hicimos fue constituir el comité de prevención del coronavirus en ese comité fue un comité local estaba integrado médico el sistema de salud municipal bomberos los representantes de las farmacias bueno un grupo bastante amplio donde fuimos analizando la situación y empezamos a tomar medidas inmediatas rápidas y expeditivas ¿no? y fue así que llegó un momento donde habíamos tomado medidas en relación a la capacidad de los lugares y llegó un momento donde veíamos que la situación a nivel mundial iba avanzando y dijimos tenemos que tomar otro tipo de decisión y bueno siendo un municipio turístico una ciudad turística tomamos la difícil la difícil decisión de cerrar las puertas al turismo lo hicimos de forma consensuada los hoteleros lo entendieron las casas de alojamiento lo entendieron que era prioridad cuidar nuestro lugar era cuidar la salud de nuestros vecinos y que si si no teníamos víctimas y teníamos sopiramos de la mejor manera esta situación el post pandemia iba a ser favorable y bueno hoy estamos viendo eso cerramos en su momento las puertas las puertas de la villa los turistas que estaban en camino les pedimos por favor que se vuelvan hicimos difícilmente te digo con la mano en el corazón que fue muy difícil hacer una campaña para que la gente no venga a la villa de Merlo a horas y a días de que venían dos fines de semana muy importantes que había un porcentaje de reservas muy alto y bueno lo hicimos después cuando a nivel nacional se decretó la cuarentena nosotros ya estamos con una especie de cuarentena local y eso fue mucho más fácil y a partir de ahí nos pudimos concentrar en el seguimiento de las personas que habían venido del exterior que fueron alrededor de 170 personas que habían venido y que llegaron en ese momento iban llegando desde el exterior ese seguimiento ese monitoreo se lo hizo desde el municipio con mucha responsabilidad donde si necesitaba algo desde el municipio se lo asistía para que no tenga salida y normalmente nos cuidemos entre todos y después la asistencia social que fue muy importante asistiendo a las familias que estaban con necesidades digamos en situación vulnerable asistimos con vianda más de 10.000 viandas estuvimos entregando más de 9 toneladas de mercadería bueno nos pusimos como meta que nadie le podía faltar la cuestión alimentaria eso lo hemos cumplido por supuesto que la situación continúa y la situación económica es difícil pero entendemos que con todas estas acciones viene una oportunidad grande para nosotros después de todo esto como le dije más allá de todo lo que siempre brindamos también ahora vamos a brindar cuidado y que la gente se va a sentir cuidado cuando venga Merlo totalmente y esto del trabajo humanitario asistiendo a los trabajadores teniendo en cuenta que Merlo es un destino turístico por naturaleza y que mucha gente o casi todos viven de la actividad turística entonces este trabajo que realizaron entre público y privado para asistir realmente es muy pero muy interesante y el hecho también de lo que generaron a través del call center para que los habitantes tuvieran la posibilidad de digamos de estar asistidos simplemente salir de su casa todo unificado en un mismo lugar si bueno en esta época es cuando más se vio nuestra capacidad de reconvertirnos tengamos en cuenta nuestras oficinas de turismo permanentemente están brindando información nuestros informantes al turista y bueno y en este momento tuvimos bueno con Santiago y con Javier tuvimos la visión de reconvertirlo y en vez de brindar información a los turistas empezamos a preparar y a capacitar a nuestro personal para brindarle toda la información necesaria en situación de pandemia que tenía que ver con toda información del municipio información que estaba abierta que no estaba abierta bueno en general la gente hasta el día de hoy se puede comunicar a los teléfonos de turismo y se le va a estar dando información una especie de call center sobre todo lo que necesite y la información que no la tenemos nos comprometemos para el otro día ya tenerla es un poco la forma que estamos trabajando pero ha sido muy importante la capacidad de reconvertirnos lo mismo hemos estado trabajando con todas las áreas y a su vez estamos también intentándolo trabajar a modo turístico es decir al ser nuestro principal motor económico el turismo también vemos que nos golpea mucho más que otros lugares esta situación de la cuarentena entonces nos obliga también a ir pensando en estrategias de buscar rubros o actividades que después se van a complementar fácilmente con el turismo como es la cuestión de la producción de las cosas que se pueden generar con nuestras huertas con agro agroecología que después van a estar ligadas al ecoturismo en diferentes sectores de Merlo estamos trabajando lo que son las huertas comunitarias que ya hemos avanzado con tres cuatro huertas comunitarias que son trabajadas con los vecinos los vecinos a su vez te podría decir en Merlo tenemos más de por lo menos 1200 huertas 1200 vecinos que están con huertas hoy en su casa generando y semillas que nosotros del municipio gestionamos para comprarlas un proveedor nacional las conseguimos y hoy el municipio las está proveyendo hemos hecho todo un sistema también para recuperar lo que a su vez en algún tiempo vivimos la Villa de Merlo la Villa de Merlo por ahí a veces se sorprende pero la Villa de Merlo fue un lugar de viñedos fue un lugar de futales fue un lugar de donde se trabajaba la tierra ¿no? y creemos que eso hay una oportunidad de recuperar eso que hoy nos va a ayudar a subsistir la situación y después queda también a los fines de mostrarle todo lo que toda nuestra historia toda nuestra cultura que es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad al turista ¿no? que lo pueda ver lo pueda observar así que ha sido un trabajo muy amplio y que ha sido muy importante ¿no? y ya generaron un comité de reactivación de la actividad turística viendo digamos la reapertura de la actividad estamos trabajando con todo el sector privado con la hotelería con el alojamiento gastronomía todo lo que es el sector de agencias y de guía de turismo estamos trabajando en la elaboración de protocolos como yo le dije en donde nos estamos organizando para que cuando el turista venga primero que cuando se libere estemos listos que prácticamente estamos listos en reacondicionar en reacomodar en dejar listos todas nuestras instalaciones porque bueno esta pandemia te obliga a tomar algunas algunas medidas digamos que antes no las estábamos teniendo en cuenta y bueno estamos con la posibilidad estamos trabajando con el comité de crisis provincial en pensar bueno progresivamente activar activar el rubro turístico en un principio la gastronomía que hemos enviado una serie de protocolos en relación a la gastronomía después ir avanzando con el turismo provincial tengamos en cuenta que en la provincia de San Luis en la ciudad de San Luis ya me hace donde hubo casos importados ya están dados de alta entonces hoy no tenemos casos de coronavirus en San Luis y eso nos da la posibilidad de hacer un turismo un turismo interno es decir provincial bueno y después empezar a trabajar con algunos convenios con provincias o sectores donde tengan el estatus sanitario similar al nuestro y bueno progresivamente ya después cuando se habiliten nuestros límites recibir a todos los turistas porque estamos convencidísimos convencidísimos que la gente va a optar como lugares como Merlo donde hoy tiene su naturaleza tiene nuestro microclima que hoy más que nunca es buscado no tan solo para venir a pasear sino también para venirse a vivir muchas consultas para la gente y si quiere venir a vivir a Merlo bueno esta pandemia nos da una oportunidad y nosotros estamos preparados para aprovechar esa oportunidad y que el turista venga a la Villa de Merlo totalmente y que repercusión tuvo el autocirco lo hemos visto también en el movimiento que hubo en el encuentro de municipios turísticos entre todos los municipios que quieren tomar esa idea en estos fines de semana lo vuelven a presentar bueno si la verdad que fue algo histórico para nosotros el primer evento cultural en el país en este marco de pandemia en la Villa de Merlo en base a este estatus sanitario donde teniendo la condición que no tenemos casos de coronavirus hemos podido hacer este espectáculo que surgió también pensando en un formato interesante que después podía servir también para otros espectáculos tengamos en cuenta que cuando se decretó la cuarentena nacional en la Villa de Merlo quedó varado el cirque 21 un circo muy conocido a nivel nacional que no alcanzó ni siquiera hacer una función porque justo esos días cuando llegaron que se decretó la cuarentena y bueno desde el municipio la comunidad Merlina lo estuvo ayudando la gente del circo con mercadería con alimentos bueno se lo estuvo ayudando muchísimo y bueno la gente del circo quería ofrecerle algo a los Merlinos en agradecimiento a esa colaboración un día en el despacho le dije hacemos un autocirco y ahí surgió nos movilizamos nos organizamos hicimos todos los protocolos de seguridad nos dimos cuenta que era un formato que iba a funcionar lo presentamos al comité de crisis provincial yo personalmente se lo comenté al gobernador le pareció muy interesante el formato bueno lo llevamos adelante una emoción terrible porque bueno a nosotros se nos ponía la piel de gallina ver a la familia a los chicos que han estado tantos días encerrados y poder disfrutar un espectáculo tan profesional como el circo 21 y ese vínculo que se generaba distinto pero emocionante en donde bueno en este caso no había aplausos pero había bocinazos no había carcajadas pero la gente hacía señas de luces donde la gente podía escuchar a través de la frecuencia FM y bueno un orgullo grandísimo para nosotros los merlinos que hayamos podido hacer este evento tan importante que tuvo tanta difusión a nivel nacional y a nivel mundial ha llevado un poco de muestra de lo que podemos hacer en Merlo de forma organizada con un sentido innovador con un sentido emprendedor Juan, muchísimas gracias como siempre por la atención al diario de turismo felicitaciones por el trabajo que vienen realizando muchas gracias este es un esfuerzo de todo el equipo todo el pueblo merlino y sepan todos que bueno ustedes el equipo de la radio y todo el que está escuchando que la Villa de Merlo nos estamos preparando de la mejor manera cuando pase todo esto a esperarlos y que puedan disfrutar de todo lo que tenemos un saludo muchísimas gracias les mando un abrazo grande el intendente Juan Álvarez Pinto de Villa de Merlo pasó por aquí por el diario de turismo fue un placer para nosotros Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca argentina unida argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 volvemos estamos en el aire vamos a hablar de capacitaciones Piamonte continúa ofreciendo una importante agenda de capacitaciones virtuales tienen que ingresar en www.piamonte.com barra te capacita guión agenda guión seminarios esto es para agentes de viajes de manera general que quieran participar mañana capacitación online de Perú a la hora 11 el viernes la capacitación es de Aurora Boreal también a la hora 11 Solvera también ofrece perdón Aero también ofrece capacitaciones en el sitio punto aero.tour.ar barra capacitaciones va a estar mañana tickets update update 4 última información y procedimientos de la compañía aérea de la mano de los ejecutivos de cada empresa y nuestro equipo de expertos del área de ticket mañana hora 16 y el viernes a la hora 17 con AM Resort también una capacitación de los hoteles por otro lado Palmaia de House of AIA invita a los agentes de viaje a participar de su segunda sesión privada de meditación que va a brindar el chamán su chamán residente Valder es una propuesta saludable para la mente y generadora de energía para el cuerpo ideal para realizar en la comodidad del hogar mañana a la hora 18 pueden ingresar en la página de alderodeturismo.com puntuar que allí en la nota de Palmaia está toda la información y mañana también a la hora 16 hay una capacitación de la gente de Consul House Travel sobre Tailandia a la hora 16 bueno como siempre le agradecemos mucho a la gente de Consul House por todo el trabajo que vienen realizando y por el apoyo seguimos con mucho más diario de turismo y vamos a la próxima de las notas que tenemos aquí en el programa vamos a estar hablando de las novedades que fue generando el grupo Expert con Guillermo Tapia lo escuchamos estamos en comunicación con Guillermo Tapia de Expert a quien le agradecemos el contacto muy buenos días Rocico ¿cómo te va? todo muy bien por suerte bueno gracias a Dios una marca con un tiempo de trayectoria y con muy buenos productos y una diversidad realmente importante Expert es una empresa que tiene ya más de 5 años en el mercado estamos trabajando muy bien lo que es la parte online con nuestro punto com y obviamente con una herramienta y una marca hoy en día madre de todos los negocios como Mercado Libre y esta posibilidad también de poder vender productos de manera online y tenerlos poder recibirlos en su casa hasta nosotros mismos que somos de la familia electrónica de la familia de la computadora del internet comercializamos estos productos de poder proveer productos para satisfacer las necesidades que ocurren hoy en día en los hogares hoy en día convivimos la familia completa donde siempre teníamos una computadora y cada cual le usamos un rato ¿no es cierto? hoy en día hasta para la tarea de los chicos es necesario tener una segunda máquina para que papá pueda seguir trabajando y nuestro hijo pueda tomar la clase virtual que le están dando si de hecho uno no tiene un espacio una computadora impresoras cartuchos todo dispuesto para trabajo y en esta situación tiene que armarse y esta posibilidad de que le puedan poner los productos a domicilio comprobar tranquilamente desde un celular o desde una computadora es una ventaja fantástica la movilidad tanto con Mercado Libre como con nuestro punto com donde vos tranquilamente ingresas a nuestra plataforma y podés elegir el producto y nosotros tenemos entrega en lo que es en Capital Federal y gran parte del conurbano donde podemos hacer el producto en 24 horas pero también estamos trabajando en todo el país gracias a Correo Argentino que también utilizamos su logística para llegar a todo el país contanos un poco cuáles son cada una de las categorías y los segmentos bien en su momento cuando arrancamos con esto entendíamos para nosotros para mí en persona que la electrónica era la mayoría de los productos que se enchufaban y encendían y de ahí arrancamos desde lo que es la parte de celulares un tablet aires acondicionados pero después se fue ampliando ¿no es cierto? entramos al hogar justamente hoy en día y tenemos desde una plancha tenemos más que nada afeitar también tenemos la parte de juguetería pequeño mini shop de producto ¿con marcas reconocidas a nivel mundial? sí, sí a ver entendemos también nosotros nuestro nombre y demás se le cuida mucho se le cuida mucho la empresa se le cuida mucho la marca por ende nuestros proveedores también tienen que ser empresas que la mercadería que nos entregue tiene que ser de excelente calidad ya que entramos a las casas de las familias como de nuestra familia entonces entendemos quien compra un producto quiere que le llegue quiere abrirlo quiere probarlo que funciona estar contento estar tranquilo eso se logra solamente con primeras marcas también van generando periódicamente novedades con productos que tal vez en el mercado argentino no se conocían y que ustedes los están ofreciendo pero dentro de esto justamente la tecnología se trata también de innovar de estar en el mercado estar haciendo cosas nuevas como también muchos productos argentinos que también están muy bien ¿no es cierto? ustedes habían generado una idea tarjetas prepagas como para que la gente pueda regalarle a sus seres queridos y de esa forma tener un valor y comprarse lo que uno quiera es correcto es correcto hemos encontrado cierto que a veces uno en electrónica quisiera regalar algo pero no sabe si a al homenajeado le va a gustar le va a servir el producto y demás entonces entendimos que podíamos crear una herramienta como las tarjetas extra sí que son tarjetas de 2.000 5.000 y hasta 10.000 pesos donde vos la compras esta tarjeta y se la puede regalar a quien vos dispongas y esa persona con esta tarjeta pueda comprar lo que realmente le haga falta en nuestras tiendas tener la libertad de elegir entonces el sitio web expert.com.ar son muy activos en redes en facebook en instagram es correcto es correcto con nuestro grupo tecnológico tenemos tres variables ¿no es cierto? de comercialización la primera hoy en día es que obviamente estamos en la misma situación que está todo el país que es nuestro local a la calle atención al público que está en la base 365 en el centro en capital federal trabajamos muy bien en el mercado libre y hemos implementado hace tres meses por suerte nuestra plataforma nuestro .com expert.com donde también estamos comercializando muy bien y con nuestro personal perdóname que te corte Francisco totalmente capacitado para evacuar cualquier tipo de consulta necesidad de los productos que tenemos ¿no es cierto? para vender entonces automáticamente cuando entran a consulta ya sea por internet entrena por mercado telefónicamente pasan a traer justamente las personas especializadas en cada producto para poder explicar de qué se trata ese producto y de su mejor uso para que tenga su mejor funcionalidad ¿no es cierto? en el tiempo Guillermo bueno te agradecemos como siempre mucho el contacto con nosotros en el diario de turismo y bueno vamos a estar introduciéndonos en todo lo que ofrece expert en sus distintos canales de comunicación y de comercial vayas donde vayas sentite en casa Howard Johnson la cadena con más hoteles de Argentina 0810 122 4656 El viajar es un placer que nos suele suceder pero hoy hoy cuidémonos Viaja mañana Con Chevalier podés reprogramar tus pasajes sin costo comunicándote al 0810 222 5216 o escribinos por redes sociales a esta situación le ganamos entre todos yo reprogramo y vos un destino perfecto una gastronomía excelente un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia ¿te gusta como suena? esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana México y Jamaica los mejores hoteles en los parajes más exclusivos Iberoestar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan carreras de grado carreras de posgrado educación a distancia universidad de ciencias empresariales y sociales www.uses.edu.ar Europa y el mundo en un solo lugar con Europa Mundo vacaciones viajes organizados por el mundo elegí tu circuito en tu agencia de viajes más cercana nuevos circuitos por Cuba Medio Oriente Francia más de 1200 viajes para elegir y viajar con Europa Mundo Entra a expert.com.ar la mejor opción para comprar lo que querés mientras te quedas en casa parlantes bluetooth televisores led accesorios para tu computadora y todos los artículos de electrónica que necesitas Entra ahora expert.com.ar envíos a todo el país Estamos en el diario de turismo vamos a hacer recomendaciones como tenemos aquí en nuestro programa cada semana compra no pierda más tiempo con Plusmar podés comprar tus pasajes online ingresá en www.plusmar.com.ar compras rápido fácil seguro cómodo elegí tu próximo destino Plusmar más de 40 años viajando con vos En la fábrica encontrá productos con un sabor diferente para disfrutar en familia con amigos siempre ricos y frescos entérate de más promociones en www.lasfabrica.com.ar también podés llamar al 0810-222-8333 La fábrica Compartí Algo Rico Valle de la Puerta de la Bodega Riojana que se estableció en 1994 y actualmente cuenta con 150 hectáreas de viñedos y más de 770 hectáreas plantadas con olivos en el Valle de Famatina aquí se obtienen algunos de los mejores ejemplares de bonarda del país además de cepas que ofrecen excelentes vinos como Malbec Cabernet Savignon Syrah y Torrontés En materia de vino Valle de la Puerta presenta sus distinguidas líneas que se diferencian por el trabajo realizado por la bodega en esta oportunidad presentamos la Puerta Alta Torrontés su aroma a flores como jazmín y la Madre Selva en combinación con notas cítricas le aportan una frescura y vivacidad única a este vino de color amarillo verdoso en boca se presenta elegante y equilibrado con una acidez que convive armoniosamente con las notas a manzanas verdes y melón Vamos a agradecer a la gente de Merengo la verdad que nos han endulzado esta cuarentena nos han enviado unos alfajores los tradicionales alfajores santafesinos los más ricos del país y los históricos por supuesto desde 1851 ahí estamos viendo imágenes de los alfajores que nos han nos han enviado les agradecemos mucho y también como comentamos en la última nota que realizamos con ellos están lanzando el bocadito sintac y el alfajor relleno con crema de maní que ahí estamos viendo las fotos todos libres libres de gluten así que bueno les agradecemos mucho a la gente de Merengo que bueno nos han enviado los alfajores los hemos disfrutado empezamos a disfrutarlos mucho el alfajor más rico de la Argentina y bueno sobre todo en esta nos lo han mandado en esta pandemia nos han ayudado muchísimo así que un abrazo para Santiago y toda toda su gente vamos a la próxima nota que tenemos aquí en el programa vamos a estar hablando con la gente de la asociación de hoteles restaurantes cafés y confiterías bueno con una presentación que hicieron con el ministerio de turismo de la nación la escuchamos Ariel Amoroso estar hablando con Ariel Amoroso presidente de la asociación de hoteles restaurantes confiterías y cafés aquí en el diario de turismo en relación a las últimas novedades que se han generado en este tiempo y le agradecemos el contacto Ariel ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo te va? muy bien están en este momento tan complicados más activos que nunca tratando de buscar la manera de que se pueda salir de esta situación tan conflictiva estamos muy muy complicados porque la actividad sigue parada y por lo que estamos viendo va a seguir parada durante un tiempo largo las espaldas financieras no son tan anchas como para seguir soportando y en este caso Ariel estuvieron reunidos hace unos días con el ministro de turismo y deportes Matías Lamens presentándole distintas alternativas y planteos en relación a lo que es la actividad sí la verdad que fue una gran reunión se reunió el ministro con todo el comité ejecutivo de la institución y ex presidentes en donde bueno le pudimos explicar al ministro cómo está la situación cosa que él lo sabe muy bien cómo está la situación de la hotelería de la gastronomía en la ciudad de Buenos Aires y básicamente bueno hemos recibido palabras de aliento y probablemente la posibilidad de que el ministerio nos ayude de alguna forma tanto a la hotelería como a la gastronomía de la ciudad para pasar esta crisis y poder llegar al fin de la pandemia con la mayor cantidad de establecimientos abiertos dentro de este planteo estaba relacionado con los servicios que tiene cada uno de los locales que al tener ingreso cero o ingreso reducido se complica digamos poder llevarlo adelante independientemente de los sueldos por ejemplo ¿no? sí sí exactamente es eso es decir la verdad que se viene trabajando muy fuerte la institución con respecto a ese tema nosotros tenemos costos fijos muy elevados más allá de los costos de nuestros de nuestros operarios nuestros colaboradores así que bueno la verdad que estamos muy agradecidos con el gobierno de la nación por los ATP que nos han brindado pero todavía no nos alcanza como para llegar a un punto en donde podamos soportar hasta el fin de la pandemia por ende hablamos con el ministro por este tema en donde le pudimos mostrar y le pudimos contar cuáles eran los gastos fijos que tenemos cómo los estamos solventando hasta ahora y cómo estamos tratando de llegar a pasar los meses de la pandemia el ministro bueno nos comentó que hay un plan de ayuda que hay una línea de crédito del BID y que a partir de ahí nosotros vamos a tratar de que todos nuestros asociados puedan entrar en esa línea de crédito para poder llegar hasta el fin de la pandemia y en relación a la vuelta de la actividad de manera completa hablaron algo en relación con eso le presentaron protocolos en realidad los protocolos se están armando juntamente con el ministerio donde estamos participando activamente como institución y el momento del fin de la pandemia no lo tiene nadie claro esa es la realidad al fin de la cuarentena también hubo una presentación con las empresas de energía eléctrica y que han tenido la posibilidad de rever parte de lo que se había generado si hemos logrado una resolución del ENRE en donde podemos bajar nuestro factor de potencia 3.3 y T2 y por ende eso a nosotros nos va a significar un ahorro permanente en nuestro local mientras lo tengamos cerrado y el tema con AISA Ariel en relación a cantidad de metros estamos trabajando con ese tema se lo pedimos al ministro Lamens que está haciendo las gestiones justamente con AISA para tratar ese tema porque no estábamos pudiendo llegar a un buen puerto con ese tema para lograr que tengan en cuenta el estado del sector y ver que podemos tratar y negociar con eso bueno muchísimas gracias como siempre por la predisposición Ariel para estar con nosotros aquí en el diario de turismo y bueno esperemos que todas estas gestiones que se vienen realizando lleguen a buen puerto para tener un mejor momento de los hoteles de los restaurantes de las cafés y las confiterías en este momento tan difícil al contrario gracias a ustedes por tenernos siempre presentes un abrazo grande gracias escuchábamos a Ariel Amoroso bueno con la situación de los integrantes de la asociación de hoteles confiterías restaurantes y bares vamos a la próxima nota vamos a hablar un poco de tecnología de lo que hemos comentado en programas anteriores previo a esta pandemia del viaje que hemos realizado en España en el mes de enero y lo que hemos disfrutado el servicio de Mio Wi-Fi escuchamos a Leonardo Staglioca en esta nota que realizamos en el día de ayer vamos a estar hablando de un producto que hemos utilizado lo hemos disfrutado tanto vamos a estar hablando con Leonardo Staglioca que es el titular de Mio Wi-Fi aquí en la Argentina y a quien le agradecemos mucho el contacto Leo ¿cómo estás? nuevamente con vos Francisco acá muchas gracias bueno acá estamos pasándola pasando este momento muy bien muy bien gracias a Dios con mi familia de lo más importante un producto realmente fantástico cuando uno lleva la valija el pasaporte no se puede dejar de llevar un Mio Wi-Fi para poder tener las vacaciones completas lo digo de manera personal no qué bueno qué alegría bueno sí la verdad que sabemos que la experiencia cuenta un montón vivida en primera persona en tu caso es espectacular realmente es una herramienta que te soluciona muchos inconvenientes muchos problemas en forma instantánea y a un costo accesible totalmente así que nos ha pasado que no solo digamos en determinados lugares donde estábamos en hoteles o en lugares donde estábamos parando podía haber Wi-Fi pero bueno la señal no era buena no es segura tampoco y siendo digamos con con el receptor de Mio Wi-Fi a todos lados nos pasó también la posibilidad de viajar durante seis días Andalucía recorriendo distintos lugares y yendo con auto de alquiler un día un día en cada una de las localidades para ir a hacer notas y lo que nos ha ayudado en el destino para conocer el recorrido saber dónde estaban los atractivos pero también para poder tener los mapas virtuales y en el momento para llegar a cada uno de los lugares hubiéramos hecho la mitad de las cosas prácticamente claro es así te cambia la experiencia porque tenés más información tenés los mapas bueno tenés un acceso a internet ilimitado con lo que eso conlleva podés estar escuchando música mientras estás en el auto con lo cual es una herramienta muy poderosa se puede compartir hasta cinco dispositivos con lo cual todos los que iban en el auto seguramente estaban conectados estás en contacto con tu familia y no tenés que estar preocupándote de comprar un chip y si te gastaste más datos o controlando la cantidad de datos que usaste o no usaste entonces bueno en ese aspecto hace la experiencia de viaje le da un plus si y el chip es para uno solo claro y el chip también es para uno solo y si necesitas la notebook tampoco lo podíamos usar el chip en este caso pero al tener el mio wifi tenía la posibilidad de utilizar la máquina como en el celular es así y bueno y ahora hemos sumado a nuestra experiencia un nuevo producto que no te lo ofrecimos porque ibas a España y iba a estar hablando el mismo idioma pero es un traductor instantáneo a pesar de que existen aplicaciones para bajar en el celular para traducir en forma instantánea no son tan rápidas como este traductor este traductor es increíble es instantáneo y utiliza la misma red mio wifi para conectarse en caso de que vayas a un país de habla ingles o bueno soporta más de 130 idiomas y eso también lo estamos sumando como uno de los productos para nuevamente incrementar y mejorar la experiencia del viajero excelente vamos a estar seguramente presentándolo en cuanto podamos estar en el estudio presentándolo allí en Ecomedios y un nuevo servicio muy bueno para este momento de pandemia cuando uno no está preparado en la casa con un home office pero sí poder tener una buena conectividad claro sí sí como todos en cada uno de los rubros nos hemos tenido que adaptar a esta nueva situación y pudimos hacer un esfuerzo y adaptar un poco nuestro producto que va a seguir siendo un producto para viajero pero para este momento especial lo hemos adaptado para teletrabajo para home office entonces es el mismo router que te ofrece internet sin límite de datos en tu hogar para hacer todas las cosas de trabajo y hemos tenido una buena repercusión sobre todo lo que es empresas corporativas y demás que han tenido que tener un montón de trabajadores trabajando de forma remota y que quizás no tenían la infraestructura porque hay mucha gente que está viviendo en un departamento y no está pagando un acceso a internet está todo el día en el trabajo entonces o tiene el celular o tiene internet pero quizás no las dos cosas entonces el plan de datos a veces es corto porque el plan de datos se consume muy rápidamente y bueno de ahí entra MioWiFi como una alternativa para estos momentos lo estamos ofreciendo a un precio promocional de 3.000 pesos por semana y eso incluye internet sin límite de datos y puedes conectar hasta 5 dispositivos Wi-Fi como normalmente se hace también escuchábamos a Leonardo Talioka con MioWiFi mostrábamos alguna de las fotos de nuestro viaje en distintos lugares turísticos nos vamos no nos queda más tiempo vamos a ver cómo sigue este tema de la pandemia también ver si regresa la actividad de los aviones antes del 1 de septiembre como comentamos hace 2 o 3 programas junto a Diego García en la producción Luciana Peruso la productorita Sofi Simone mi nombre es Francisco Simone como siempre Marcelo Galucci y Luis Loza con la columna de agencia de viaje y videos respectivamente nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17 como siempre Gerardo nos puso al aire un abrazo grande para todos y que tengan buena semana chao 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 chao